1, 4, 3, 2 2, 3, 2, 1, 4, 3, 2, 1, 5, 6, 7, 7, 8, 9, 9, 10, 11, 13, 13, 14, 15, 16, 17, 17, 18, 18, 19, 19, 20, 20. Yo sé que nunca pasará Cuando tu amor cada día me animará En algún momento todo me enterará ¿Dónde te digo? ¿Será que te voy? Que tú me lleves de muerto Salvo flotito, por si acaso tú te vas Por si acaso nuestro amor Quedará alguna vez en el astilo No te olvides que fui yo Y en todo el cielo de vacío Yo sé que nunca pasará Cuando tu amor cada día me animará En algún momento todo me enterará Cuando te digo no ¿Será que te voy? Que tú me lleves de muerto Salvo flotito, por si acaso tu amor Yo sé que nunca pasará Pues nos amamos cada día más y más Porque amor como el tuyo y el mío Nunca te podré encontrar Y te digo amada mía no me irá Yo sé que nunca pasará Pues nos amamos cada día más y más Y con el tiempo transcurrido Te llegarás a olvidar Que yo soy quien te ha querido Y el que siempre aquí te querrá Vamos allá Oye, ¿y dónde están las mujeres solteras? Eso, cintura, cintura, cintura Y dice Oye, ¿y dónde están las mujeres solteras? Yo sé que nunca pasará Pues nos amamos cada día más y más Un cariño verdadero que nadie podrá igualar Un amor limpio, sincero y bonito Que nunca se acabará Yo sé que nunca pasará Cuando nos amamos cada día más y más No sé qué digo no Será que te voy a olvidar Que tú me llegues a volver Y dice Pa, 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 pa Eso No sé que nunca pasa Porque te quiero y me quieres por toda la eternidad Yo sé que nunca pasará Que tú te olvides de mí, es imposible, eso nunca ocurrirá Yo sé que nunca pasará Si estamos en toda la medida, somos un talparacuón Yo sé que nunca pasará Que se rompe esta cadena de amor y que te vayas a mochar Yo sé que nunca pasará Suavecito, 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 me gusta más Manola York, Manola York La quiero, la quiero, la quiero Yo sé que nunca pasará El momento más triste llegado ya Llegó la hora, nos tenemos que marchar Yo sé que nunca pasará Un fuerte aplauso de todos ustedes para esta orquesta que está acá atrás Yo sé que nunca pasará Y ahora me pueden aplaudir y así quizás me vuelvan a contratar Yo sé que nunca pasará Yo le bendiga mucho Nos vemos en una próxima oportunidad De parte de este sumible servidor Bendiciones para todos Yo sé que nunca pasará Yo sé que nunca pasará Cuentos amamos cada día más y más ¡Mucha, que nunca pasará! ¡Mucha, que nunca pasará! Gracias.